Para usted, ¿qué es ideología de género y qué siente cuando escucha esa expresión? Es como una igualdad de condiciones y, como te decía, en cuanto a los derechos, los mismos derechos para las mujeres y los mismos para los hombres. La ideología de género me suena más como a la igualdad, la idea de los dos géneros, masculino, femenino. Ideología de género. En el contexto de las comunicaciones que se utiliza, hablando de la ideología de género, como que no ignorar a las mujeres, tener en cuenta a los dos sexos en las comunicaciones. Y por aquello de que tradicionalmente se ha dicho que la lengua es machista y que la mujer no se tiene en cuenta. Entonces, la ideología de género, este tipo de desdoblamientos, que niños y niñas, que caballeros y damas, que hombres y mujeres, etc. Es una respetable defensa de los derechos de la mujer, lamentablemente convertida en herramienta de populismo político. Pues la ideología de género fue un término que acuñaron, vea usted, sectores adversos y que no quieren que haya una profundización de la democracia y del respeto a la diferencia que debemos tener los seres humanos. Así como hubo castrochavismo para desprestigiar a un sector de la política e identificarlo con ese sector, así no lo fuera. También hay unas personas que quieren de alguna manera rechazar las diferencias y la inclusión que puede haber en una sociedad. Y le pusieron ese remoquete de ideología de género, a lo que normalmente se conoce en el mundo como el respeto a la diversidad. La ideología de género, que es un término heredero de filosofía de género, de la manera como se conoció inicialmente esa expresión, alude a un pánico quizá que apareció dentro de alas muy retardatarias y muy anticuadas del catolicismo, con todo el respeto que me merecen quienes profesan esa fe, pero hay alas retardatarias, que comenzaron a sentirse amenazadas por quienes en algún momento dijeron que la condición de género de uno no estaba necesariamente ligada a su físico. Es decir, que yo perfectamente puedo sentirme mujer o sentirme asexual, aunque mi cuerpo, desde el punto de vista morfológico, sea el de un hombre. Algunos católicos fanáticos en algún momento señalaron que esa posición y que aceptar eso y que mirar eso con la debida tolerancia era permitir que se fuera minando la familia y que se fuera masacrando esa sagrada institución que supuestamente es el pilar de nuestra sociedad, pero pues está visto que más que cualquier otra cosa el término ideología de género esconde muy en el fondo una visión moralista y una homofobia vergonzosa. Se usan épocas de elecciones para tratar de que la gente vote por algunos candidatos que defienden o respaldan los derechos de la mujer cuando es deber de todos los candidatos hacerlo. En elecciones es como en una guerra militar, vamos a ver quién gana y a quién vamos dejando de lado en las definiciones políticas. Entonces si uno quiere decirle al elector que hay unas personas que se identifican con ciertos sectores de minorías como son las lesbianas, los gays, los transgénero, hay unas personas que no quieren hacer respetar a esos sectores que son minoría y de esa manera le ponen como remoquete que ellos quieren traer a este país una ideología de género, lo que no es verdad. Lo único que quieren con las transformaciones educativas en Colombia es que nos respetemos todos los que vivimos en este país. Si tú eres judío, si tú eres católico, si tú eres protestante o si tú eres gay o eres lesbiana, lo único que pretenden ese tipo de formulaciones es que haya respeto. No voy a decir nombres, pero creo que no es necesario, creo que todos conocemos de quienes estamos hablando. Hay ciertos candidatos que esgrimiendo la camándula y algunos otros artefactos y el látigo, por supuesto, con el que se laceran y se fustigan, sostienen que estamos amenazados por una ideología de género, de manera que ciertas salas ultraconservadoras, confesionales, del pensamiento político, han defendido la idea de que hay una ideología de género, que estamos amenazados por esa ideología de género y que tenemos que combatirla a cualquier costo. En época de elecciones, particularmente cierto candidato de posición muy conservadora se dedicó a diseminar eso que yo creo que más que de cualquier cosa tiene un ingrediente fuerte de calumnia. ¿Quién se la inventó? No tengo muy claro en qué momento podemos fechar la aparición de ese término, ni sé quién lo acuñó, pero especulo que viene de ciertas corrientes conservadoras de la Iglesia Católica y podría fechar eso quizá a finales de los 80 del siglo XX o comienzos de los 90 del siglo XX. ¿Por qué tomó tanta fuerza? Obedece a los intereses de quienes quieren perpetuar una suerte de diferencias y de procedimientos que no son evidentemente fraternales y que no son incluyentes. Yo creo que eso es lo que sucede y finalmente hay mucha gente que se vincula con ese discurso y que lo asume como propio. Sorprendentemente muchos están convencidos, están llenos de pánico con la ideología de género. ¿Cuál es el uso que hacen los medios de esta expresión? Los medios por lo general utilizan ideología de género como un cliché, como un lugar común que repiten una y otra vez sin ponerse a pensar muy bien el verdadero significado de la frase. Con esto de las redes sociales y con el manejo que se le da a la información en el siglo XXI, hay muchos espacios donde la persona que quiere meterle el temor al ciudadano lo utiliza para profundizar las diferencias y agudizar los odios entre los sectores para que le digan a la persona que por medio de una cartilla van a tratar de educar a sus hijos como unos homosexuales o como unas lesbianas, lo cual no es cierto y después de la elección del plebiscito se comprobó que no era verdad. Pero para el momento de la contienda política o de la guerra electoral, pues eso lo utilizó un grupo político para darle temor a la sociedad y que votaran en contra de un plebiscito. Lo que no estaba en juego, entre otras, porque en ese plebiscito no había ninguna pregunta que tuviera relación con la condición sexual de las personas en Colombia. Los medios la usan para diferenciar a aquellos que defienden la sexualidad como una posibilidad de exploración a través de distintas formas de ser hombre, mujer o ser heterosexual o homosexual o bisexual en contraposición a quienes creen que solamente existe el modelo heterosexual y el modelo convencional de familia que es madre, padre, hijo, hija y un perro o un gato quizá. Entonces quienes la usan lo hacen para oponerse y para satanizar a quienes no están convencidos de ese modelo heterosexual como la única posibilidad. ¿Por qué no tragar entero? Porque la defensa sensata de los derechos de las mujeres requiere algo más que repeticiones de loro. Es como cuando usted va a escoger colegio o universidad o se va a casar con su pareja. No importa si es hombre o mujer, uno tiene que entender con quién se va a casar y conocerlo. Por eso yo invito a que las personas estudien con qué pareja nos vamos a casar en materia política cuatro años porque ese divorcio es muy difícil que llegue a la mitad del mandato. Entonces nos tenemos que entregarle el voto con la pareja que nos vamos a casar en materia electoral y de presidencia de la República durante cuatro años. Porque en el fondo esa expresión de ideología de género está más vinculada al ámbito religioso que al ámbito ciudadano. Quienes se han creído ese tema de la ideología de género pues no han hecho otra cosa que dar continuidad a unos estereotipos y a una discriminación y a un no entender al otro y al no comprender que el pensamiento religioso no siempre tiene por qué estar del lado del pensamiento civil o jurídico de alguna forma.